Javi Ayul terminó con una contusión cerebral tras un conflicto con un seguridad en una estación de servicio en Uruguay. No, what the fuck? El Javi Ayul está como loco, no descansé. El ex integrante de Viral protagonizó una complicada situación que aparentemente derivó en que sea detenido y también que tenga que ser hospitalizado, a partir de lo que fue un incidente protagonizado por el influencer con un agente de seguridad de una estación de servicio de Uruguay, país en donde se encuentra residiendo hace tiempo. Conforme contó el propio Javi Ayul, lo que habría ocurrido fue que él le hizo un chiste al hombre en cuestión, hecho que fue increyendo y terminó de la peor manera, con un cruce entre ambos. En las imágenes grabadas por una persona desde un automóvil, se puede ver el momento en donde fue reducido por el sujeto de seguridad, quien lo arroja al piso y posteriormente se puede observar cómo es retirado del lugar y posado. En referencia a esto, el propio Ayul emitió algunas declaraciones al respecto y desmintió los rumores que sostenían que el motivo del conflicto había sido que él empezó a orinar en plena estación de servicio. Asimismo, sostuvo que el tema no quedaría en la nada y que buscaría justicia. Tuve una contusión cerebral, esto es real, tuve una contusión cerebral y es como un knockout técnico, es como cuando un boxeador te deja knockout, entonces me dijo que por un par de semanas, esto es gracioso, puedo llegar a perder tipo como que estoy hablando y me quedo tipo así y me pierdo, ¿entendés? Así que eso puede pasar, así que tranquilo si me pasa que normal, me acabo de venir de británico a hacer otra tomografía y tengo todo bien, no tengo ningún derrame ni nada, tuve un knockout técnico de parte de un seguridad que se enojó porque le hice un chistecito de bitcoin del lugar y se enojó y me dijo andate, le dije bro, vengo a este lugar hace 6 años a comprar, no, andate no sé qué y me viene a hablar acá sin tapabocas, le dije bro, me estás agarrando a un metro, a medio metro sin tapabocas, podés hacer una pandemia, no querés ni a tu familia, ¿para qué? Le dije eso, me agarró media vuelta, me dio la cabeza contra el piso y de ahí no me acuerdo más nada hasta que estaba en una máquina haciendo una tomografía. Pero bueno, por suerte puedo contar mi historia y conociéndome, estas cosas no van a quedar así porque yo no voy a dejar que, sin dar nombres, estos lugares contraten a este tipo de personas, yo tengo que ser muy cuidadoso porque lo que yo vaya a decir después es como con las alarmas, termino con un juicio, entonces yo tengo que ser cuidadoso, yo quiero dar un buen mensaje con lo que me pasó, pero lo tengo que hacer de una manera muy cuidadosa, por eso por ahora perfil bajo y ya van a saber cómo fue todo. El rumor ese, que hay un rumor que yo estaba meando adentro de la estación, ¿a quién se le ocurre que yo voy a estar meando adentro de la estación? O sea, no tiene sentido el tipo que esté meando adentro de la estación, es un rumor falso, la historia que le puedo contar es que hice una joda porque una estación asaltada en Bitcoin, una estación de este servicio que voy a comprar hace años, y el tipo se lo toma mal, el tipo de mal humor, el tipo de estos que se toman esteroides, que se pinchan con esteroides y van al gimnasio y piensan que eso hundió, y me vino a hablar acá, sin tapabocas, con el tapabocas así acá puesto, le dije, bro, ¿podés hacer una pandemia? Tipo, abrame un metro, no querés ni a tu familia, podés hacer una pandemia, le dije, loco me hizo mierda. Nunca había tenido un knockout, o sea, nunca había quedado inconsciente, ni un desmayo, nada. Estás al lado, es como que haces así y no sabés qué pasa después.